Hola gente, bienvenidos a mi podcast, yo soy Iván Durán Page y mensualmente subiré un episodio relacionado con el que yo considero el deporte más hermoso del mundo, el fútbol. No me centraré en ningún tema específico, sino que simplemente hablaré de cosas que tienen relación con el fútbol. Y para comenzar con esta serie de episodios, creo que lo mejor que puedo hacer es hablar sobre el fútbol del país donde vivo, Chile. Así que para esta primera edición hablaré sobre los récords del fútbol chileno. Para dar el puntapié inicial con estos récords, voy a hablar sobre un personaje icónico del fútbol chileno. Hernán Clavito Godoy es el técnico que más equipos ha dirigido. Dirigió ni más ni menos que 25 clubes de 1974 a 2018. A pesar de la cantidad de equipos que dirigió, su logro más importante fue obtener el campeonato de primera vez del año 2000 con Unión San Felipe. Y actualmente Hernán tiene 79 años. Ahora vamos con un logro que nadie querría tener. Wilmer Velázquez tuvo el 6 de abril de 1996 la expulsión más rápida de la historia del fútbol chileno. El jugador de Deportes Concepción fue expulsado a los 9 segundos. Y ese inicio prometedor vaticinó lo que sería el resto del partido. 6 a 0 para la Universidad Católica en contra de Deportes Concepción. Y hablando de sucesos rápidos, Carlos Aguiar de Guachipato anotó a los 7,3 segundos el gol más rápido. Fue el 21 de agosto de 2010 contra la Universidad de Chile, aunque no serviría de mucho porque finalmente la U daría vuelta al resultado. Por otra parte, Nicolás Millán fue el jugador más joven en debutar. Lo hizo el 10 de septiembre de 2006 y con tan solo 14 años y 298 días. El jugador de Colo Colo ingresó a la cancha en lo que fue derrota a Alba 1-0 ante Wanders en Valparaíso. Desde entonces no tuvo una carrera brillante y merodeó por clubes del ascenso, como Naval, Unión Temuco, Curico Unido, Deportes Puerto Montt, Deportes Pintana, Deportes Copiapó y actualmente está en San Marcos de Arica y tiene 29 años. Ahora nos remontamos casi 60 años para conocer uno de los récords más peculiares de la lista. Salvador Galvez era el arquero de San Felipe en 1963 y atajó 3 penales ante San Luis de Quijota. Dejando un rato de lado récords individuales, quiero centrarme en logros colectivos. Universidad Católica fue el campeón con más puntos y lo consiguió en el torneo largo del 2010. En dicho campeonato obtuvo 74 puntos producto de 23 triunfos, 5 empates y 6 derrotas. El siguiente logro no es solo del fútbol chileno, sino que también del fútbol internacional. Esto es porque Cobreloa no perdió en el estadio municipal de Calama durante 91 partidos oficiales entre 1980 y 1985 y obtuvo el título del mejor local de América. Igual de increíble que lo que consiguió Cobreloa fueron las máximas goleadas y las dos fueron en 1934. En dicho año Magallanes venció por 14 a 1 a Santiago National y por el mismo marcador Unión Española derrotó a Morningstar. Los dos perdedores de esos partidos actualmente son equipos desaparecidos. De todos modos hubo un partido que tuvo un marcador más abultado. El 30 de abril de 1950 y en el clásico de la región de Valparaíso, es decir entre Everton de Viña del Mar y Santiago Wanders, el equipo viñamarino le ganó por 17 a 0 a los wanderinos. Sin embargo este partido tuvo muchas complicaciones y muchos sucesos que llevaron a que no sea considerado tan importante como los otros dos que mencioné previamente. Y es que para aquella ocasión el elenco caturro se presentó con tres titulares en señal de protesta contra la división de honor, es decir la NFP. Y eso no fue lo único que ocurrió porque aparte de casi ni tener titulares, cuando el partido ya estaba 7 a 0 en el primer tiempo, dos jugadores de Wander se retiraron. Luego dos más fueron expulsados en el segundo tiempo y otro más se retiró lesionado. Y a pesar de la gran inferioridad que tenía el equipo de Valparaíso y que el árbitro debió haber suspendido el partido, el juez permitió que siguiera y con esto el resultado terminó 17 a 0. A diferencia de todos los demás, esta marca es realmente imposible debatir. En el clásico universitario entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica de 1963 se dio el partido con más público. Aquella tarde hubo 85.262 espectadores y es básicamente imposible que vuelva a suceder por la capacidad actual de los estadios. Entrando ya en los últimos récords voy a volver a los logros individuales. Patricio Galás en 2003 marcó 42 tantos en dos torneos, 23 fueron en el apertura y 19 en el clausura y esto le permitió ser el máximo goleador mundial del año. Además de eso fue bicampeón con Cobreloa, un año prácticamente perfecto. Adolfo Neff fue el jugador con más partidos ya que disputó 624 encuentros en primera división. Él fue arquero y defendió las camisetas de Universidad de Chile, Colo Colo, Universidad Católica, Magallanes y San Luis entre los años 1963 y 1987. Hablando de arqueros José María Buljubasic estuvo 1.352 minutos sin recibir un gol en contra por la Universidad Católica durante el 2005. El argentino con reiterados pases por Rosario Central y que estuvo en la Universidad Católica entre 2005 y 2008 obtuvo este récord de casi 15 partidos sin tener ningún gol en contra. Este logro se transformó en la quinta valla invicta a nivel mundial. Pero esa racha no se extendió porque Renato Ramos rompió la cifra con un gol de penal aunque Universidad Católica finalmente se quedaría con ese partido ante Santiago Wanders. José María más conocido como Tati actualmente es el gerente deportivo de la Católica y uno de los pilares fundamentales del grandísimo presidente del equipo. Y otro jugador cruzado récord fue Luca Tudor dado que anotó siete goles en la victoria de Universidad Católica 8 a 3 frente a Deportes Santofagasta el 21 de noviembre de 1993. En aquel torneo sería el segundo goleador con 17 anotaciones pero el campeón sería Colo Colo. Justamente Colo Colo tiene al jugador que más veces fue campeón del fútbol chileno y es Luis Mena que consiguió el torneo 11 veces y además ganó una Copa Chile. Actualmente es el entrenador del conjunto albo femenino. Pero para no hablar solo de jugadores hay que destacar la labor de Carlos Robles que fue el árbitro con más partidos ya que dirigió 559. También se destacó por su participación en el Mundial de Chile 1962 y dirigir la final de la Libertadores de 1962 entre Santos y Peñarol. Y lamentablemente el primero de septiembre de 2018 y a los 92 años falleció. Para finalizar y el logro que considero el más importante de la historia del fútbol chileno tenemos al máximo goleador y es ni más ni menos que Esteban Efraín Paredes Quintanilla que anotó 219 goles. 51 en Santiago Morning, 5 en la Universidad de Concepción, 10 en Cobreloa y 153 en Colo Colo. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y espero que les haya gustado. No se pierdan el próximo programa donde estaré hablando sobre el recorrido de un campeón de Copa Libertadores y los invito a seguirme en mis redes sociales como en YouTube donde me encuentran como Iván DP, en Facebook donde me encuentran como Iván DP Blog y en Instagram como purofútbol.blog. Que tengan un buen día. Chao.